Dos playas menos que en el 2020. Según el Instituto Costaricense de Turismo, este 2021 fueron galardonadas 15 playas del Pacífico Sur del país con la bandera azul ecológica, dos menos que el año pasado que fueron 17. El anuncio de las premiadas fue dado a conocer en una actividad que se realizó en Guanacaste. Estas son las playas que ondean esta bandera. Una estrella, Ballena, Blanca, Karate, Colonia, Nicuesa, Piñuela, Zancudo, Madrigal Sector 1, Cativo, Piro, Sirena y Hermosa. Dos estrellas, Dominical y Tres estrellas, Ballena Sector 2 y Ubita. En el periodo de evaluación 2020, estos fueron los resultados con rangos que oscilan entre una y cinco estrellas. Este galardón se otorga con el esfuerzo organizado de los comités de cada una de las comunidades costeras por lograr playas sostenibles y con atributos turísticos. Un comité que no ha cesado a trabajar a través de los años por el bienestar de la playa es el de Karate en Corcovado. Lana Jean, coordinadora del comité y propietaria de un hotel, manifestó que el programa de bandera azul de playa Karate ha sido un gran alivio en la limpieza y protección de dicha playa, que tuvo una estrella con mucho valor y trabajo. El año pasado se enfocaron más en la recolección de materiales inorgánicos de la playa y también en la plantación de más de 350 árboles endémicos de la zona. Asimismo, se realizó la siembra de más de 175 plantas de banano en los alrededores del hotel. Además, se aprovecharon diferentes espacios como el Festival de Tortugas para realizar charlas a los asistentes acerca de la importancia de un desarrollo sostenible y de cómo las acciones afectan al medio ambiente y en especial a los océanos. En la playa de Karate vienen a anidar los cuatro tipos de tortugas, por lo que la protección de la misma es de vital importancia para la comunidad. En este momento estoy en la playa Karate, la entrada de Pocobao, el parque nacional, es increíble. Nosotros aquí en la comunidad estamos trabajando muy fuertemente para proteger este lugar porque las cuatro especies de tortugas vienen aquí. Y también este año sembramos más de 500 árboles, entonces es demasiado, demasiado importante proteger este lugar. No hay ningún otro lugar en el mundo como Pocobao. Vénganle a visitarnos. El Instituto Costaricense de Turismo funge como la entidad a cargo de la categoría playas del programa Bandera Azul Ecológica. La evaluación toma en cuenta aspectos como las condiciones higiénico-sanitarias garantizadas por los constantes análisis de agua de mar y potabilidad con el apoyo de acueductos y alcantarillados. Bueno, primero que todo, el programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de playas sigue marcando la pauta. La riqueza de este programa, que es un programa muy noble, efectivamente escriba en que lo conforman muchas comunidades, muchas empresas turísticas, y ellos están convencidos del programa como tal. Por eso la importancia y por eso el crecimiento que hemos tenido en estos últimos años hasta llegar hoy, este año, a 138 comités. La importancia para Costa Rica es obvia, el desarrollo sostenible sigue siendo muy importante y por supuesto que estos comités vienen a fortalecer ese desarrollo sostenible que es prácticamente la marca país y por lo que estamos trabajando desde hace ya varios años. Fue un reto extraordinario, sin embargo, la credibilidad del programa hace que año con año los comités, esas comunidades, sigan adelante con el programa. Sin ellos, sin estos comités, su extraordinario trabajo, su ardua labor que van desarrollando, ha permitido ese enorme crecimiento y por el cual el Instituto Costa Ricense de Turismo está sumamente satisfecho y vamos a seguir trabajando obviamente por que el programa siga en crecimiento y darle todo ese respaldo a estos comités que tan extraordinaria labor hacen año con año. También elementos de seguridad de la misma, como rotulación preventiva de corrientes de resaca, personal de salvavidas o socorristas durante los fines de semana y en temporada alta de turismo. Otros elementos que añaden puntaje es la presencia de duchas, servicios sanitarios, separación y reciclaje de residuos sólidos, educación ambiental, entre otros aspectos. Durante el año, como parte de la labor del ICT, se realizan tres visitas para evaluar el avance del plan anual propuesto por cada comité. El objetivo de la visita es inspeccionar el trabajo en las playas, asesorar al grupo en cuanto a la labor técnica y administrativa y brindar recomendaciones de mejora para la siguiente visita. Gracias por ver el video.